¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día ya estamos jueves 15 de abril. Oigan, no saben, ahora sí les voy a contar el problema que tuvimos, Dios mío. Bueno, ahorita antes de contarles qué pasó, les voy a poner la continuación del video que se había quedado en el show de burbujas. Ustedes ya lo vieron y de verdad gracias por sus comentarios. Lo hemos pasado muy bonito. De verdad que me ha gustado porque al final pues todos los niños se han unido a esta fiesta y la fiesta en sí fue para todos los niños del parque y todos mis vecinos, ¿no? Ahora les voy a poner la continuación que sería cuando hubo el algodón de azúcar, cuando le cantamos el Happy Verde y a Belalucía. Ahora, algunas de ustedes me estaban preguntando qué comida les hemos dado a los niños o a los invitados y les voy a contar. Yo había hecho una ensalada de fideos que se las he mostrado en el video anterior y aparte compré unas poachas que aquí le dicen que son como unas empanadas y curavie, que también son como unas empanadas saladas y dulces, pero ¿qué pasa? Que no era suficiente porque yo nunca me esperé que vinieran tantos niños. Entonces, en ese momento cuando llegaron las personas mayores y yo les atiendo y les doy todo, ¿no? Les reparto lo que tenía, o sea, la comida que tenía ahí. Este, me pongo a pensar y digo, uy no, les va a dar más hambre. Entonces, rapidito con mi esposo llamamos a la pizzeria. Llamamos para pedir pizza y nos trajeron pues 10 cajas de pizza para repartirles a todos los niños. Por ahí lo van a ver, no he hecho el video exacto donde pues les reparto las pizzas porque no había nadie quien me grabe. Pero sí, al final van a verme a mí recogiendo todo del parque, dejándolo como nuevo, como limpio. Como lo limpio que he recibido, pues igualito lo he dejado, amigos. No es que, ay no, ya me divertí, lo dejo aquí. No, no, no. Yo he agarrado la escoba, el recogedor y me he puesto a limpiar todo. Que en verdad no ha sido mucho lo que han ensuciado, pero igual han habido cositas o las cajas de las pizzas que han estado por ahí. Y bueno, les voy a poner el video de la continuación y luego les cuento qué pasó con el problema este de los policías. El primer algodón va a ser para ver a Lucía. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, espero que les haya gustado. Ahora les voy a contar la parte. ¿Se acuerdan ustedes que hace dos... Bueno, el anterior video les estaba contando que hice una piñata y pues la piñata lo dejé para el final porque dentro de la piñata habían varios dulces. Entonces los niños vieron la piñata y me dijeron, ¿A qué hora vas a romper la piñata? Entonces yo les dije, ya, ya. O sea, justo fue como les digo. Ya habíamos partido la torta con cantado el feliz cumpleaños y todo eso. Y entonces les dije, denme 10 minutos para romper la piñata. Entonces en lo que yo me estaba ordenando con las tajadas de las tortas y repartiendo para todos, que les alcance a todos, en verdad eso yo quería que todos tengan su tajadita de torta, que nadie se quede pues con hambre, sin su tajadita y nada de eso. Entonces en ese momento fue cuando llegaron dos policías, amigos. O sea, llegaron a la fiesta dos policías y vinieron de frente a mí porque yo estaba pues partiendo ahí la torta. Era como que era yo la organizadora, ¿no? ¿Cierto? Y me dijeron, mira, va a defender. Como que, ¿qué está pasando aquí? Y yo le miré y le entendí y le dije, ah, le dije el cumpleaños de mi hijita. Y yo pues de frente y le sonreí porque yo soy así bien coqueta. Yo me río, yo me reí y le sonreí con mi sonrisa amable, ¿no? Entonces los policías me sonrieron y les dije, un ratito, ahí viene mi esposa y justo viene Erick. Y empezaron a hablar. ¿Y qué pasa? Que, no sé, un vecino por ahí, siempre hay una, amigos, siempre hay uno, una, que no le gusta, pues, que no le gusta ver felices a los niños o no sé, algo. Entonces habrá llamado a la policía y se habrá dicho, están haciendo una fiesta ahí abajo. Pero en realidad, como ustedes han visto en el video, la fiesta no ha sido nada de adultos. Todos eran niños, casi no habían. Y si habían señores o adultos, pues estaban súper lejos porque en realidad el parque, se los voy a mostrar uno de estos días. El parque es enorme, hay mesas cada 10 a 15 metros. O sea, es imposible que tú veas un montón de gente adulta, pues, unidos ahí, ¿ya? Entonces, este, mi esposo habló con el policía y le dijo, este, ya vamos a acabar con la fiesta porque solo falta romper la piñata. Entonces el policía, ah, ya, no se preocupen. Y mi esposo, pues, que es un poco hablador, le metió ahí el floro, un poquito, dice, ahí está. Hola. Un poquito de... Un poquito hablador, sí. Se hizo amigo de los policías. Se hizo amigo de estos dos policías. Y le dijo, este, ah, no se preocupen, que terminen de partir la piñata y ya, pues, y de ahí ya cada uno se iba para su casa, ¿no? Porque en sí ya habíamos acabado con las burbujas, porque las burbujas fue al principio. Luego vino el algodón de azúcar y se acabó. Luego partimos la torta, comieron toda su torta. Antes de la torta fue la pizza. Entonces, todo ya se había acabado. Y lo último era, pues, la piñata. Y entonces todos los niños estaban ahí esperando la piñata. Y yo que no me apuraba, pues, todos eran, que ropa, que ropa la piñata. Entonces, como vi los policías, dije, ay, no, 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 no me va a aguar esto. Agarré la piñata y de frente les llamé a todos. Le hice agarrar la piñata al primo de mi esposo, a Femi. Entonces le dije, por favor, agarra. Y toditos empezaron a romper la piñata. Y no había cuándo se rompa, amigos. Entonces yo tuve que abrir la piñata. Y ahí salieron volando todos los caramelos, todos los dulces. ¿Sabes qué pasa? Que partimos la piñata. Todos llevaron sus dulces. Entonces, luego me miraron los niños pensando que había algo más. Y pues les dije, no, ya se acabó. Ya no había nada más que dar. Y pues, ah, de comida, lo que les dije que había nada más de eso. Habían, pues, refrescos, habían algunas gaseosas. Una de mis amigas me trajo té de turco en un termos. Y pues, felizmente trajo, porque de verdad acá les encanta tomar el té. Y pues así cada uno se servía. Entonces, ahora les voy a poner el video donde se les ve a estos dos policías. Ahí atrás esperando que termine la fiesta. Y pues, nada, terminaba de romper la piñata y todos se fueron para su casa. Yo empecé a despedir a mis amigos que estaban, pues, en las sillitas que hay, ¿no? Dentro del parque allá lejos. Entonces les dije muchas gracias por haber venido y bla, 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 bla. Los niños también se fueron felices con sus caramelos. Me decían, chao, chao, vela. Y bueno, amigos, nada más. Así que el problema no ha ido a mayores, felizmente. Igual, este, nosotros teníamos un permiso para hacer esta fiesta. No es que se me haya ocurrido a mí y haya ido al parque y dije, voy a hacer mi fiesta. No, no fue así, amigos. Este, nosotros ya teníamos un permiso desde hace más de 10 días. Un permiso firmado, este, porque mi esposo solicitó este permiso con documentos. Entonces fue así y, pues, ya no, al final no hubo más problemas. Felizmente llegaron cuando ya la fiesta se había acabado, amigos. Felizmente llegaron cuando la fiesta ya estaba terminada. Y bueno, amigos, eso fue. Ahora sí les voy a poner el video. Felizmente llegaron. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias si has llegado hasta esta parte del video. Por favor, no olvides de suscribirte, de activar la campanita, darle like a mi video y déjame en tu comentario qué te ha parecido este video. Y ya nos vemos en nuestro siguiente video.